Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su profesora Noelia. A continuación vamos a llevar la materia de lenguaje y como podemos ver hoy nos toca el tema sí. Tal vez de felicitación vamos a saber cómo realizar una tarjeta de felicitación. Miren, a continuación vemos una imagen de una tarjeta de felicitación, puede ser de un cumpleaños. ¿Qué es lo primero que colocamos al hacer una tarjeta de felicitación? Lo primero que colocamos es el nombre. Luego ponemos el motivo por el que estamos haciendo esa tarjetita o esa invitación tal vez. Y voy a hacer una notita breve y clara diciendo, te espero en mi cumpleaños, espero que tengas un día maravilloso. Nuestra tarjeta de felicitación tiene que tener muchos colores, muchos dibujos, tiene que ser de una manera llamativa. Tiene que tener palabras que expresen sentimientos, tiene que ser algo lindo, algo que le quieran decir a esa persona especial. Puede ser a mamá, a papá, a un amigo, a la abuelita. Entonces, las tarjetas de felicitación engloban eso, el saber expresar de manera bonita el cariño y el amor que sentimos por alguien especial. Y no nos olvidemos de lo más importante, que al terminar una tarjeta de felicitación, tenemos que colocarle el nombre. El nombre de nosotros, lo que le estamos escribiendo y también el nombre a la persona que va a dirigir a nuestra tarjeta. Miren, hay diferentes tipos de tarjetas. Podemos hacer tarjetas de felicitación, tarjetas de bienvenida, tarjetas de despedida, tarjetas de felicitación por tu nuevo trabajo, o por tus nuevas clases, o por entrar de nuevo al colegio. Entonces, hay muchas maneras de expresar los sentimientos a través de las tarjetas de felicitación. Miren, aquí vemos una tarjeta de felicitación de un cumpleaños. Es lo que nos dice, feliz cumpleaños María, que tenga algún día maravilloso, precioso. Te deseo con mucho cariño tu profesora Novia. Entonces, siempre que vamos a realizar una tarjeta de invitación, tenemos que colocar el nombre de la persona a la que va dirigida la tarjeta y el nombre de la persona que nos está escribiendo. Miren, aquí a continuación, igual vemos otra tarjeta de felicitación. Por ejemplo, esta del día del padre, que ya pronto se acerca, ¿no? Podemos escribirle, como les decía, a papá, a mamá, que nos dice esta tarjeta. Nos está expresando un sentimiento. Entonces, nos dice, cuando me equivoco, ayuda, cuando dudo, me aconseja y siempre está a mi lado, querido papá. Entonces, algo que yo le estoy expresando a mi papá, el amor y el cariño que yo siento por él. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase.